El pugilista oaxaqueño Elmer Ulises Miranda López perdió su primera pelea como miembro del Comité Olímpico Mexicano. El combate se llevó a cabo en las instalaciones del Comité Olímpico Mexicano, donde el oaxaqueño enfrentó al campeón nacional de primera fuerza, Iván de Jesús Delgado. En tanto, su papá y presidente de la Asociación de Vox del Estado de Oaxaca, Elmer Miranda Parra, informó que el joven pugilista oaxaqueño se mostró bien sobre el cuadrilátero, donde ganó el primer round, el segundo fue muy cerrado y el tercero lo perdió. El oaxaqueño Elmer Miranda López continuará concentrado en el Comité Olímpico, donde de momento será sparring de los seleccionados nacionales que participarán en la Serie Mundial de Boxeo. Por último, el dirigente estatal de la especialidad dijo que en una semana que lleva su pupilo, ha demostrado un buen nivel dentro del boxeo y aseguró que espera, siga mejorando, ya que se está enfrentando a los mejores boxeadores de la República Mexicana. Con información de Alan Pacheco, MBM Deporte.